Y mantuvo esa gracia hasta que Satanás rompió ese lazo estrecho e íntimo que había entre Dios y los primeros padres. Y es un ejemplo de cómo personalmente se manifestó ante ellos. Él ha querido siempre que nosotros llevemos el camino que lo conduce hacia Él. Y una característica es la justicia. Por eso es que la gracia y la justicia acompañaban a estos hombres antiguos. Se ve pues que desde el momento que escogió a un personaje como fue Moisés para que pudiera liberar a su pueblo, se ve la preocupación grande que él tiene porque nosotros podamos ser felices y podamos ser salvos. El que tiene ojos que vea, el que tiene entendimiento que entienda y el que tiene oídos que oiga. Revistiéndolo de una gracia del Señor y de una justicia resplandeciente. Su deseo era que el hombre y la mujer fueran felices. Cada quien, pues si queremos la salvación, tratar de hacer buenas obras. El cristiano que conoce a Dios ya no peca porque sabe a quién está apartando de su vida, sabe lo que está perdiendo.